En el regreso esta mañana en Guanajuato ya hubo reacciones por la decisión del Partido Verde de separarse de la alianza con el PRI y el PANAL. Los tricolores le hicieron un llamado al Partido Verde para que haga una reflexión política. Quieren que se sienten nuevamente a las mesas de negociación y que la coalición pueda mantenerse rumbo a 2015. Carmen Pizano estuvo ahí en una rueda de prensa con la dirigencia estatal del PRI, con Santiago García López. Nos tiene toda la información. Carmen, ¿cómo estás? Arnaldo, buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Por sí, comentaste que el presidente del PRI en Guanajuato, Santiago García López, señaló que las mesas siguen abiertas para poder llegar a los acuerdos que los llevan a competir juntos en 10 distritos locales y 15 municipios ya en junio del 2015. García López se presionó a la rueda de prensa donde estuvo acompañado de los dirigentes de los sectores y organizaciones del PRI, también los delegados de FED, los enviados especiales del Comité Ejecutivo Nacional, y ahí dijo que todavía está viva la coalición para el partido, porque se formalizaría hasta el próximo lunes que ya no existirán. Esto cuando el Consejo del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, el IE, se opione y dio cuenta de la carta de renuncia que presentó el Partido Verde anoche, expresamente como a las 9.30 de la noche estuvieron presentando esta carta ante el presidente del Consejo del IE, y bueno, sería el lunes cuando se pudiera pedir al IE que le tiren descrito que ya fue entregado por el dirigente del Partido Verde, Carlos Joaquín Chacón Calderón, y el PRI todavía le está apostando a medios de negociación y a que esta coalición no termine. Son las palabras de Santiago García, que todavía está viva la coalición, el Partido Verde y Nueva Alianza. Tenemos un incierto, si te parece, es lo que comenta Santiago García. Lo escuchamos y ahorita te pregunto algo, Carmen, adelante. Es lamentable porque habíamos venido construyendo juntos un trabajo profesional, un trabajo serio para poder darle resultados al electorado positivos, e insisto que es lamentable porque ellos han sido aliados históricos del partido y nosotros esperaríamos a que en estos días pudiera haber una reflexión de parte de ellos para volver a sentarnos a la mesa del diálogo misma a la que el Partido Revolucionario Institucional está abierto de manera permanente para poder escuchar sus propuestas, sus alternativas. Bueno, pues hubo tiempo para eso. Los verdes dicen que no están fintando. ¿Santiago de alguna manera piensa que sí, que es una presión? Así es, pero bueno, también comentaste que dice Santiago García que, bueno, hasta los señalamientos de Carlos Joaquín Chacón Calderón que no tenían voz en las reuniones, bueno, en ese sentido contesta Santiago García que no, son más bien los del Partido Revolucionario Institucional de México los que estuvieron cancelando las reuniones, los meses de la asociación en los últimos quince días. Incluso ayer se tenía programada la reunión para las tres de la tarde en un hotel de aquí de Guanajuato, bueno, no es un hotel, perdón, es un hotel de aquí de Guanajuato que está por la hora de alta. Se tenía programada para las tres de la tarde, después pidieron que se reprogramara para las ocho de la noche porque Beatriz Manrique, la regidora de León del Partido Verde, estaba en la Ciudad de México. Ellos accedieron a reprogramar para las ocho de la noche y más tarde solamente se presentó Carlos Joaquín Chacón Calderón para notificarle de esta renuncia. Entonces Santiago García menciona que ellos siempre han estado abiertos al diálogo, que es el Partido Verde que no ha accedido a estas mesas de negociación. Bueno, no parece la mejor manera para llegar a un acuerdo culpándose mutuamente. ¿Cómo sentiste el ánimo en la reunión periodista, Carmen? Originalmente iba a ser para anunciar sus métodos de elección de candidatos, terminó convirtiéndose en una conferencia de prensa, me imagino, sobre la ruptura, ¿no? Sí, bueno, primero hablo del método de elección de candidatos, que más adelante te comento, pero fue una reunión que estuvieron desde temprano ahora en un hotel de aquí de Guanajuato, estuvieron encerrados, estaba la dirigencia estatal con los líderes de organizaciones y sectores del PRI y estaban, se veían tranquilos, yo los percibí tranquilos, confiados en que el Partido Verde va a regresar, en que antes del lunes se puedan retirar esta carta del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y que pueda seguir la coalición. Incluso comentaste que el delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Sergio Marcelino Bravozando Val, dijo que están a la espera de la postura que tome la dirigencia a cargo de César Camacho. César Camacho todavía no les ha informado nada, no les ha dicho nada sobre esta ruptura, por lo que ellos esperan que, bueno, que no pase más allá y que se pudiera llegar a un acuerdo. Muy bien. ¿Dijo algo más Santiago García? Sí, bueno, comentaste sobre el método de selección de candidatos. Mencionarte que en al menos 11 de los 46 municipios habrá un candidato de unidad a la alcaldía. Esto como resultado de las encuestas que se mandaron a hacer para ver quién es el aspirante mejor posicionado. Santiago García explicó que han tenido reuniones con los interesados de los municipios y se firmó ya un pacto de civilidad en 11 municipios para que en este pacto de civilidad los aspirantes muestran su conformidad de realizar encuestas y respetar el resultado. Es decir, los mejor posicionados serán los abanderados del partido en la elección de junio del 2015. Los municipios donde ya se firmó este pacto de civilidad están Irapuoto, Salamanca, Bénjamo, Guanajuato, León, Absolo, Celaya, Dolores Hidalgo, San Luis de la Paz y San Miguel de Allende. Y comentarte que la empresa encuestadora se llama Proyecta y es de Guadalajara, Jalisco. A partir de hoy comenzó a hacer las encuestas. Los resultados no van a tardar más de siete días en el estar listo. Y en este pacto de civilidad el resto de los aspirantes dijeron que van a estar de acuerdo, el mejor posicionado es el que se va a dar como candidato, los demás lo van a apoyar. Y también mencionaste también, la encuesta en cada municipio le costó a los aspirantes 120 mil pesos. En los municipios donde hay hasta cinco aspirantes, bueno, los 120 mil pesos se los dividieron. En algunos términos, bueno, también igual se dividieron el gasto de esta encuesta que se mandó a hacer, la empresa Proyecta. Pero también tenemos un inserto de Santiago García, si te parece, lo escuchamos. Correcto. Se traduce en buscar el mecanismo para la candidatura de unidad. ¿Qué significa esto? Que en municipios como Pénjamo, como Irapuato, como la propia capital Guanajuato, donde tenemos más de tres o cuatro aspirantes, les propusimos en ese pacto de civilidad, suscrito por escrito, que para sacar el mejor perfil nos fuéramos a una encuesta. Y que los resultados de la encuesta serían determinantes. Y que si la encuesta dice que Pedro o Juan es el que tiene los mejores adeptos para poder ganar la contienda, ese será. Y los que no salgan agraciados se suman al proyecto del ganador. Oye, y en León solamente se escucha de Martín Ortiz, ¿el pagó los 120 mil pesos completos? Pues seguramente... ¿O se registró alguien más? No, no detalló municipio por municipio. Dijo que no tenía el dato exacto. Pero que fue un acuerdo, el pacto de civilidad que se firmó. Seguramente si solamente está Martín Ortiz, pues no se mandó a hacer encuesta en León. Solamente el pacto de civilidad donde él será el candidato. Pero no detalló municipio por municipio. De hecho, estuvo recordando los 11 donde ya se firmó ese pacto. Muy bien, Carmen. Pues estaremos pendientes de qué ocurre. Entonces, la fecha fatal es el lunes. Santiago García López, dirigente periodista, tiene esperanzas de que el Verde reconsidere y regrese. Los Verdes acá nos dijeron que no para nada, que es definitivo. Pero el lunes se sabría ya si las cosas quedan así. Así es, en la sesión del Consejo del IES ya se darían cuenta de esta carta. O bien, que se repite la que ya había presentado Carlos Joaquín Chacon Calderón. Son políticos, son capaces de cualquier cosa. Estaremos atentos. Así es, gracias. Carmen, gracias como siempre. Buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego.